Hola amigos, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo capítulo, en nuevo episodio, y gente, volvemos con lo que es los Simpsons Springfield Y a ver, vamos con la tercera parte del evento gente, y les cuento que me atrasé un poco, porque hubo como un problema aquí en mi cuenta No sé si alguien se intentó meter a ella, no les puedo decir bien que fue lo que pasó, pero no me dejaba entrar a mi cuenta Hasta apenas hoy, que fue todo un día que no pude entrar, pues bueno, vamos un día atrasado, y de por sí ya llevamos días atrasados Pero a ver, Milhouse, hoy tenemos el día libre, así que tenemos que aprovecharlo, yo creo que esta ya es la segunda parte del evento Recordemos cada evento, o actualización trae cuatro partes, vamos con la primera, yo creo que ya nos van a desbloquear la segunda y no hemos ni acabado la primera ¿Qué te apetece? Ir a la mazmorra del androide, por supuesto, mola, Bart, si vas a salir, llévate a Lisa Pero mamá, Lisa deprima cualquier mundo, nieva, ok, lo sé, pero como siga caminando en círculos, va a dejar marcas en la alfombra Vale, Milhouse, tú te encargas de ella, yo, encargarme de Lisa, jeje, recordemos que Milhouse está enamorado de Lisa Este día, cada vez, aunque cada vez va peor, ahí está, vientos de cambio, se acaban de llegar vientos de cambio Donde vienen dos fachadas, una decoración y un personaje nuevo, pero nosotros vamos a esta parte Que a ver, vámonos a esto, que ahí está, perfecto, ¿cuántos clientes? Creo que va a ser nuestra mejor campaña hasta la fecha El alcalde Kimby acaba de proclamar el estado de emergencia para la ciudad de Springfield Parece que la partida de Quitanieves de la ciudad se gastó en un abrigo de visón de la talla 40 Debería dejar de ponerme a celebrar después de tomar decisiones económicas arriesgadas O dejarlo del todo, en verano es completado, retirar y quitar 3 Ficha de caja de un pel navideño Ok, no la voy a gastar ahorita, hasta el final del evento vamos a ver cuántas podemos conseguir Esto es inaceptable Si la campaña de Navidad con Stington está acabado, necesitamos un milagro y no creo en ellos Si, si, se lo diré, ok, ¿qué ocurre? Acabo de recibir una llamada a un inversor interesado en mantener con Stington abierto durante las fiestas ¿A qué precio? Tiene que venderle el negocio Lo sabía, no existen los milagros de Navidad ¿Cuáles son las condiciones? Mantendrá el nombre y la juntan y usted seguirá siendo el director general No cambiará nada, solo que habrá una enorme inyección de liquidez Es un milagro, suena turbio Pero bueno, retirar y quitar, ¿dónde viene una nueva fachada? Necesitamos a nada del atuendo de Bart Necesitamos hacer que 10 ciudadanos de Springfield se preparen para el temporal Y reunir palas de nieve, obviamente Vamos a empezar a quitar todo esto y a ver si hay misiones En honor lo he completado tal, 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 tal Recordemos que pues hay misiones, ¿no? Misiones aparte de las del evento siempre En honor lo he completado, mano dura 3 Bueno, acá en honor lo he completado, escuela secundaria de bajo nivel 8 Gracias, Akira Le he dado un toque japonés a mi pequeño árbol Y ahora está como tiene que estar Para eso estoy aquí, a menos que no lo esté Como explica el famoso proverbio Zen La lluvia no puede hacer que una flor crezca si el viento... Ok, bueno En tu inventario tienes un bonsai A ver, nos están dando un bonsai Se ve bien Lo voy a... Lo voy a girar y lo voy a poner aquí Ponemos el bonsai ahí En honor lo he completado Bonsai Sibarita 3 Pero a ver, quiero seguir recogiendo cosas antes de seguir con lo que es las misiones Y el evento, que a ver, 750 millones de dólares Roger, ¿podría terminar de firmar estos contratos? 750 millones de dólares Sí, esto es lo que va a pagar por los derechos de streaming de Rasca y Pica En Biz Network O BZZ Network Donde el entretenimiento es extremo 750 millones de dólares Pero no podrá conseguir nada de BZZ Network Donde el entretenimiento es extremo hasta que firme todos los contratos Ok, está trabado Tome, sujeta el bolígrafo mientras yo le sujeto la mano Islas en la fuente de ingresos 5 Eh, bueno Vámonos con este Hola, otros niños Hola, otros niños A algunos les gustaría ver mi bosque de miniatura Me encantaría hacer haceros uno a vosotros Por el módico precio de la interacción social Eh, estamos bien En estos momentos estamos todos ocupados Ok, ¿qué dice un informático que se ahoga en la playa? F1, F1 He sacado un chiste para demostrar que soy gracioso Ese chiste no tenía gracia Todo eso que aprendes en el colegio Las palabras, los números, la interacción Ok, es una tontería A mí me gustó mucho el chiste Amiga, esto Grabe por tu oferta de bonsais Base de datos Pero después de terminar en John el Honrado Nos hemos puesto a hacer otras cosas Yo estoy hinchando un avispero lleno de insectos moribundos Con un rotulador seco Y yo estoy poniendo mi gran nariz muy cerca Niños, sea la hora que sea Es hora de estar en el colegio Así que será mejor que no estéis ocupados Con eso que llamáis misiones El colegio La gente no evitará interesar conmigo En cuanto se cierren las puertas Ok, eso no ha sonado bien Ser consciente de lo que te pesa Es una tristeza Buscando un amigo para el fin De esta actualización 1 Ok, es chistoso el nombre, ¿no? Para el fin de esta actualización Les informa Keith Brockman El abuso del poder policial Ha alcanzado proporciones Eh, ¿quién sabe qué, no? Pandémicas, decía Ahí, ahí, ahí Me ando enfermando Parece que nadie está a salvo de su persecución Ni los sacerdotes Ni los ciudadanos destacados Ni los niños Ni los reporteros Eso es Espera, ¿qué? Solo te ayudaba a acabar tu frase Lo que es gracioso Porque además voy a ayudarte A empezar otra cosa Ahora mismo Mano dura Cuadro Así que Brockman Entre en el interrogatorio Ok Lo he conseguido He convertido a estos estúpidos fofos En estadounidenses jóvenes y capaces Sorprendentemente Ignorantes de la literatura Pero da igual Creo que debería recompensarme Con un poco de tiempo para mí Escuela secundaria de bajo nivel 9 Si, ¿no? Si no me equivoco es 9 Hacer que Chalmers Encabece la calistenia Ok, Chalmers Le pega mucho la calistenia Debe estar Igual de mamado que yo O un poco menos, ¿no? Nadie anda como yo Pero a ver Sigamos recogiendo todo esto Todo, todo, todo esto Porque es cash efectivo Y es lo que necesitamos ahora mismo Recordemos que tenemos A un nuevo personaje Y ya podemos empezar A construir lo que es El club de strip De chicas con clase Donde viene la mamá de Nelson El que hace Ja, 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 ja Entonces es eso ¿Dónde está? Es una Z ¿Dónde venía Artie? Artie Pero a ver Ah, también Montaña de dinero de nivel 2 Si esta montaña fuera más pequeña Sería un hoyo En un horro completado No hay montaña Lo bastante alta Dos Va Mire que un montón más mi cero La Ok, mire que un montón Miren que un montón más mísero Llamar montaña a eso Es como llamar música A todos los que se Decompuso después de 1790 Bueno El manual indica Que su montaña de dinero Tiene 11 niveles de mejoras disponibles Que suman un montón Un monto total de Eh 5 millones 500 mil ¿No? Cifra apabullante Para la mayoría Pero no para usted Ok, si 5 millones 500 mil Piensa en toda la gente pobre A la que podría dar de comer Con ese dinero Chiquitina Deberías hacer carrera Como humorista Si es que al crecer Te conviertes en un hombre judío Además Soy uno de los hombres Más ricos del planeta Que hace siempre Una niña pequeña En mi despacho Ok Pues ahora Nos vamos al nivel 3 Que es donde viene Como una estatua Del señor Burns Pero bueno Eso lo vamos a ir haciendo lento Porque nos gasta bastante dinero El señor Burns Pero a ver Vamos a tener que enviar A todos los personajes A seguir reuniendo palas ¿Por qué? Pues es porque lo tenemos que hacer ¿Verdad? Tenemos que hacer que Reúnan palitas para nosotros Porque Necesitamos acabar la primer parte Ya saben que hay que acabar Primero una parte Para empezar con la segunda ¿No? Y cuando llegue la tercera Y luego la cuarta Siempre traen 4 No traen más de 4 Pero bueno Vamos a ver que nos piden esto Aquí hay una misión Acá hay otra misión Y ya saben Siempre que se pueda Avanzar una misión Hay que hacerla Hay que hacerla ¿Por qué? Porque eso nos va a dar Pues La entrada A tal es una misión Donde venga un personaje Uno Ok Lisa ¿Te apetece hacer un pequeño experimento De química durante la comida? Sé donde guardan los mecheros Bunsen Y el sulfato de magnesio He intentado ser educada Pero no parece que funcione Ahora soy guay Base de datos Puede que sea por fin Eh Ah que puede que sea por fin Sé quién soy Puede que sea porque la mayoría De los chicos guays Ya no están Sé cuál sea la razón Soy guay Y estoy muy solicitada ¿Estás diciendo que Yo también puedo ser guay? No No estoy diciendo eso Fui una de las primeras En volver a esta ciudad Y cuando se actualiza Normalmente soy yo Quien describe y explica Lo que tiene que pasar Nunca antes había dicho tantas cosas No me puedo arriesgar Y asustarme con un novato Yo Yo puedo ser una pieza central De la narrativa Tienes que afrontarlo En la vida hay personajes menores Y personajes principales Algunos tienen nombre Y otros solamente Los llaman base de datos Oh Eso duele Eh no está mal Al menos que eres el chico de Putin Algo así decía Uno Dos Tres Cuatro Ah bueno Cuatro Y creo que se necesitan seis Pero ahí está Ya estamos enviando A más misiones Veo que tengo Una nueva solicitud De amistad Y a ver Ustedes Mientras aceptamos Esta solicitud Cuéntenme Cómo van En esta actualización Pues Dos Tres Cuatro Tres Dieciocho Nos han enviado Una solicitud Vaya nombre Tan más original Dos Tres Cuatro Tres Uno Tres Algo así Decía No Eh bueno No sé por qué No sé por qué No tiene nombre Alguien que me explique Eso Que ahorita ya en la actualización Les cobra por cambiarse el nombre O simplemente se ponen nombres Así de raros Ustedes Espero que sea lo segundo Porque estaría muy cruel Que cobren No Pero a ver Acá que dice Hacer que Martin Escribe un chiste De matemáticas Pues Martin Está yendo al colegio Bien Vamos a enviar a los demás A prepararse Para el temporal De navidad No Bueno Obviamente saben que esto Es del evento Que es retirar y quitar No Eso se sabe Eso se sabe Y a ver Aquí si podría enviar Ah no Pues no puedo enviar a nadie Pues bueno Y a los demás Ya solo los vamos a enviar A asistir a cursos Y a las mujeres Salgo de cuatro horas A ver Lo que les comenté al principio Que habíamos perdido Bastante Bueno Que he perdido bastante tiempo Y les comenté Que no sabía por qué Simplemente no me dejaba Entrar a mi A mi cuenta O sea decía No recuerdo que decía Pero no me dejaba entrar Como si alguien más Hasta le hubiera cambiado La contraseña Fue todo un show Gente No me llegaba el mensaje Porque tienes que Pues poner tu correo Y en tu correo Te llega Lo que es como Un código de verificación Y eso no me llegaba No me llegaba Cuando me llegaba Me llegaba Y cuando ya había caducado O sea fue todo Un maldito show Por suerte Ya logramos entrar Que es lo que importa Y a ver Retirar y quitar Estamos a punto de acabarlo Me falta la fachada Y el atuendo Y lo que es Vientos de cambio Bueno ahorita es el 1 Pero vientos de cambio Viene con dos fachadas Una decoración Que es un carrito Y un personaje Ya saben que aquí Lo que nos importa Son los personajes Pero aparte viene Con una ficha de caja Misteriosa Que a ver Donde se pueden cambiar Estas cosas Donde se pueden cambiar Creo que es acá No No acá no Acá es No Aquí Aquí era Aquí era Donde era Era acá Aquí está Caja misteriosa De un peligro navideño Tenemos una ficha Pero bueno Miren lo que podría tocar Es un edificio Con personaje Un edificio March Mamá Noel Sexy Estación de Ok Edificios 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 El Grunchon Que creo que es un Un personaje Polo Norte Auténtico Que creo que es un edificio Y un personaje Serpiente Santa Claus Bueno es un atuendo Otro atuendo Pesebre Me gustaría el pesebre Porque estos personajes Me agradarían Krusty Klaus Otro atuendo Señora Kodos Klaus Atuendo Atuendo Alda de Santa Claus Bueno atuendo para Homero Teleski Bien Bueno miren No es la gran cosa Pero nos lo están poniendo gratis Que al menos eso lo hace Lo hace mejor Pero ahí está Yo los voy a estar leyendo Gente a ver Cuéntenme ustedes como van Como ven creo que no vamos tan mal A pesar de tener días de atraso Y bastantes días de atraso Y ya por cosas que no están en mis manos Creo que vamos bien Y la vamos a seguir dando Para estar mejor Pero bueno ya tenemos Que desbloqueamos ahora Desbloqueamos Ah bueno pues nos dieron Una ficha de caja misteriosa Eh Pues a ver Miren que Podríamos canjearlo De una vez De una vez lo podríamos canjear Porque eh Pues si nos las dieron ahorita Hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Que creo que es acá No O Es acá Creo que acá está Pues a ver Vamos a ver Que tal nos va Con la primer Ok Burns Al ganado Burns Bruja blanca Bruja Ahí debe decir Bruja Ok Conjuraré un invierno infinito Burns Bruja blanca Invierno del 2015 Maldita sea Doy comienzo a la reunión Del consejo del mal Melodramático Presidente Kang Nuestro primer punto de debate Es la marca Y el rostro siempre cambiante De la villanía Al consejo le he llamado La atención Que los métodos Algunos de los miembros Han pasado de moda Se refieren a mí Ya que tal cual Verdad Tengo que admitir Que nacimos en el mismo año El decimosegundo Bakun Privilegio blanco Uno Hacer que Burns Medite sobre una nueva Marca del mal A ver Veo que viene con sus misiones Este atuendo Privilegio blanco Se llama Ahora está ocupado Burns La verdad no sabía Que nos iban a traer misiones Este atuendo Pero bueno Tenemos Un nuevo atuendo Para Burns Que creo que está chido Está chido Porque así Cada vez más Nuestros personajes Van teniendo atuendos Ahora está por mucho De todos los personajes Que tenemos Que son ya como 40 Solo como 4 Han de tener atuendos Y eso son por puros eventos Entonces hay que seguir Aprovechando estos eventos Pero bueno gente Ahora sí Yo creo que vamos a dejar A ver desde aquí Espero gente Que este video les haya gustado Ya saben que si fue así Le pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y pues nada gente Nos vemos en la próxima Adiós Adiós